¿Qué tal José María? Saludos a toda la gente de Rialicó y la zona. Importante disparada del dólar negro, como así también los tipos de cambio implícitos que se obtienen en el ámbito bursátil, tanto en lo que tiene que ver con el dólar MEP, que es la operatoria de intermediación de títulos públicos y otros instrumentos financieros que permite hacerse de dólares en la plaza local, como así también el contado con liquidación que sirve para sacar divisas al extranjero. Hay fuerte incertidumbre respecto del programa económico que va a aplicar Batakis. Fundamentalmente el escepticismo tiene que ver con cómo se van a instrumentar las medidas que en trazo grueso anunció, apenas asumió, esta idea de cumplir con el programa suscripto con el Fondo Monetario Internacional, la cuestión del equilibrio fiscal, cómo va a funcionar la regla de déficit cero que había anunciado en su momento, a ello se suma el ruido político, hay poco acompañamiento de la coalición a lo que verdaderamente había anunciado la ministra en su momento y en tal sentido el mercado se muestra escéptico de lo que pueda llegar a suceder en cuanto a lo que oportunamente había anunciado. Lo que sí es que este agrandamiento de la brecha que ya está en el orden del 160% interrumpe el normal desarrollo de las transacciones económicas, resiente el nivel de actividad y golpea directamente sobre los precios porque es una expectativa de evaluatoria que va aumentando y a medida que se descontrola genera por ejemplo muy pocos incentivos en los productores agropecuarios para que liquiden su mercadería, el tipo de cambio oficial, con lo cual esto complica la balanza de pagos y a partir de ahí es que se va generando una presión adicional sobre el tipo de cambio oficial que se va volviendo muy difícil de controlar y ya el salto de evaluatorio parece inevitable, da la impresión que el gobierno va a optar por el camino de que lo haga el mercado de manera tal de ponerse en el lugar de víctima, lo cierto es que cuando los saltos de evaluatorio los hace el mercado los hace de manera desprogramada y desorganizada y esto afecta al común de los argentinos por el fogonazo inflacionario que termina por ocasionar, tal como le sucedió, lo habíamos dicho la otra vez, a Kicillof en el 2014 y a Macri a partir del segundo trimestre del 2018, todo parece conducir en ese sentido ya que el mercado no termina de tranquilizarse con las declaraciones de Bataki porque lo que quiere ver es concretamente la instrumentación de esas declaraciones que es lo que está faltando y dato no menor el respaldo y el músculo político para poner esas ideas en la práctica, es decir, esto de avanzar a una regla de déficit cero, bueno, cómo se va a instrumentar cuando desde todos los aspectos de la gestión se están demandando más fondos, tanto para subsidios, tanto para obras públicas, en fin, todo un andamiaje que hay que entrar a soportar desde el gasto público y que el gobierno parece no estar dispuesto a poner la trompa de lo que tiene que ver con el ajuste en sí que es lo que aún falta de definir, lo hemos dicho varias veces, dos terceras partes del gasto público es el aparato de ANSES y sobre eso el ajuste ya está en marcha de la mano de la fórmula de movilidad previsional que corre atrás de la inflación, falta ver qué es lo que pasa con los subsidios económicos al consumo de servicios públicos, energía eléctrica, gas natural, transporte, qué es lo que pasa con la obra pública y qué es lo que pasa con las transferencias a provincias, sobre eso es donde Bataki en un momento hizo un anuncio pero después perdió consistencia con el paso del tiempo y es lo que está moviendo en este momento la mano del agrandamiento de la brecha, guarda cuando el gobierno renueva vencimiento en el mercado doméstico de deuda, vencimiento en peso con las dificultades que empieza a tener y con cómo esto se traduce en un exacerbamiento mayor de la brecha, así que a estar atentos ya que el salto de evaluatorio parece inevitable en la medida que no hay una tranquilidad al nivel de lo cambiario, así que a estar atento en este sentido, de aquí nada más José María, estamos en pleno contacto.